y vamos un poco más adelante para pillarle la matrícula el perro al camión yo no me voy a poner adelante si me choque y me viene para mí ¿qué es? no, no diálogo hola buenas noches estamos bajando por Tacorón de los Naranjeros se va a chocar se va a chocar se va a chocar, lo estoy grabando y todo en la autopista un renao el Megán si vamos por el por Guasa, Valle Guerra o Tegueste llega por aquí por aquí CF ¿de qué color es? es un coche gris, un renao el Megán de la LTV yo tengo aquí la matrícula grigo oscuro grigo oscuro a ver, dale un poco maestro, pero tengo un vídeo aquí me estoy está nervioso viendo lo estoy aquí al lado mira, se estoy flipando a ver, mira es 14.37 14.37 LTV LTV vale, perfecto muchísimas gracias por la colaboración vale, gracias gracias es de alquilerlo, ¿ves? la peganina gracias 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 por ver el video.